¡Empezó el Mundial, gambeteros! Y aunque todo es fiesta en estos momentos dentro del fútbol mexicano, hubo equipos que de manera lamentable no aportaron ni un solo futbolista a las distintas selecciones que están jugando en Qatar. Número 9, Atlas Pues sí, fueron bicampeones y todo lo que ustedes quieran, pero para el Mundial de Qatar no aportaron ni un solo jugador. Si Perú hubiera ido al Mundial, Edison Flores sería el jugador que representaría a los rojinegros, pero desafortunadamente nuestros queridos amigos de Perú se quedaron fuera del Mundial. Aunque hay que decir que en México, el Tata nunca peló a jugadores como el Hueso Reyes y Aldo Rocha, futbolistas que para muchos deberían de haber sido convocados. Número 8, Necaxa Honestamente no es de extrañar que los rayos del Necaxa estén en esta lista. El equipo de Aguascalientes no tuvo una de las mejores plantillas y al contrario vendió a sus mejores hombres. La verdad es que Jaime Lozano hizo milagros para lograr clasificar al equipo el repechaje de la apertura 2022. Número 7, Puebla Los de la franja se quedaron a nada de lograr tener un jugador de su plantilla en el Mundial de Qatar, pues Maxi Araujo fue cortado de última hora por Diego Alonso con la selección de Uruguay. Puebla no es de las mejores plantillas del torneo, pero lo que ha hecho Larcamón con este equipo ha sido tan bueno que incluso otros jugadores como Jordi Cortizo con México han llegado a estar en la mira de la selección, por lo que no nos debe de extrañar que en un futuro esté con el tri. Número 6, Querétaro Creo que era obvio, ¿no? Gallos Blancos de plano se puede decir es la peor plantilla del fútbol mexicano. Sus mejores jugadores poco a poco han sido vendidos y ahora se dice que hasta el equipo cambiará de dueño. En los Gallos Blancos no hay ni un solo jugador que hubiera hecho dudar a algún entrenador para que lo llevara a Qatar. Número 5, Cholos de Tijuana Con Tijuana la verdad es que yo llegué a pensar que sí tendrían por lo menos un mundialista, pues en Ecuador ven a Renato Ibarra como un futbolista muy importante. Pero la vida da muchas sorpresas y quien le ganó ese puesto en Qatar fue su hermano Romario, jugador que ya todos hemos visto lo importante que es para Pachuca y por eso dejó sin posibilidades a Renato. Número 4, Toluca A pesar de tener tanto refuerzo de calidad, mismo que los catapultó hasta la gran final del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca no registraron ningún futbolista en el Mundial de Qatar. Leo Fernández con Uruguay era una de las opciones, pero Diego Alonso no lo tomó en cuenta. Pero al final ningún jugador del Toluca terminó siendo considerado para jugar el Mundial. Número 3, Mazatlán Los cañoneros tampoco son de las mejores plantillas dentro del fútbol mexicano, y eso se vio reflejado tras no tener ningún seleccionado. Mazatlán sí que tiene jugadores de selección en su plantilla, tal es el caso de Joel Bárcenas con Panamá y Eduard Bello con Venezuela. Pero para desafortunadamente para ambos jugadores, no consiguieron un boleto para el Mundial de Qatar con sus selecciones. Número 2, Tigres ¡Oh sí, gambeteros! La gran sorpresa de este top. Y es que Tigres es para muchos la mejor plantilla del fútbol mexicano, pero ninguno de estos jugadores fue tomado en cuenta. El único futbolista que más o menos tuvo oportunidad fue Jesús Angulo, pero al final el Tata Martino lo regresó a casa. Lamentable lo de los felinos, pues con esa enorme plantilla que tienen, hasta parece mentira que no tengan ningún jugador en alguna selección. Pero así la realidad, en una de esas, el piojo no estaba tan equivocado al decir que se convirtieron en un equipo viejo para competir, ¿no creen? Número 1, Atlético de San Luis Cuando se dio la inversión importante de parte del Atlético de Madrid en México con San Luis, la verdad es que todos creímos que se iban a convertir en un equipo con jugadores estrellas. Pero la realidad ha sido otra. No es un mal equipo, pero elevamos mucho las expectativas al saber que los colchoneros estaban detrás y para muchos han decepcionado. Tanto así que no aportan un solo futbolista para el Mundial de Qatar. Honestamente, sí es un poco decepcionante que la mitad de los equipos no aporten ni un solo futbolista al Mundial. Quizás sea cierto eso de que la Liga MX no es tan buena como muchos de nosotros creemos. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros?